Hola y bienvenidos de nuevo fanáticos míos, amigos míos y seguidores míos a un nuevo capítulo de Nieros Cars. Hoy espero que el algoritmo de YouTube no se olvide de mí y vaya situando el vídeo en el primer puesto porque es un tema muy interesante dedicado también no solamente a los empresarios también a los camioneros con una idea muy buena. Aprovechándonos por alguna desgracia o no desgracia de la situación en la que está pasando actualmente debido a la guerra de Ucrania, hay una cosa que se llama el transporte. Actualmente este país no sabemos cuándo va a acabar la guerra pero espero que no dure mucho y que se vaya acabando la cosa lo antes posible y había que pensar de alguna manera en una fórmula que todos los camioneros se puedan de alguna manera o de otra aprovechar de esta situación y os voy a dar una idea que es muy buena, ¿vale? Con la que os podéis hacer o mejorar vuestra calidad de vida y ganar un dinero, bueno, trabajándolo muy rápido, ¿vale? Bueno, se trata principalmente de montar una empresa pero montar una empresa ahora mismo, ¿vale? ¿Por qué? Porque es muy importante que los camioneros que son que trabajan también como autónomos o si no, montar una empresa estáis a tiempo, también o también en España o si se puede hacer en Alemania, pues mucho mejor, ¿vale? ¿Por qué digo eso? Porque las grandes empresas alemanas en el momento que se va acabando la guerra necesitan exportar un montón de cosas hacia este país, hacia Ucrania, que ya hemos visto que está a punto de entrar en la Comunidad Europea o no entrar, va a tardar un poquito, pero en el momento que ya la guerra se va acabando y espero de todo caso que sea lo más pronto posible, así muchas empresas alemanas exportan sus productos, ¿vale? Y bueno, pues este país como está en esta situación, sí seguramente que va a necesitar pues muchísimas cosas a importar en la Comunidad Europea, tanto de España como de Alemania, pero vaya, que de Alemania es lo más fuerte, vaya, que sea en el motor, ¿no? Por la mayoría de las empresas están situadas en Alemania tanto para la construcción, textil, absolutamente, absolutamente todo, o sea, tiene una variedad muy, 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 muy completa y bueno, pues, ¿qué quiero, cuál es el mensaje directo que yo os quiero mandar? Que es el momento, si eres camionero, ¿vale? y eres autónomo, es el momento de que estés pendiente de cómo va la situación y de conseguir buenos contratos, ¿vale? de conseguir buenos contratos de las empresas que están exportando o bien de empresas muy, muy grandes como puede ser la Bosch, como puede ser las Siemens o algo así, ¿vale? Como de empresas más pequeñas, digamos de alguna manera que son pequeñas, tradición familiar que también exportan madera, que también pueden exportar un montón de cosas y son esos los contratos suculentos de donde vosotros podéis transportar esta materia priva hacia este país, hacia Ucrania, que al ser destrozado por completo, pues necesitará un montón de cosas ¿y cómo hay que hacerlo? Bueno, pues en Alemania eso tarda 5 minutos, solamente lo que necesitas es un registro, ¿vale? que vuestra empresa esté situada en el territorio alemán y luego justo en el mismo ayuntamiento ya os podéis abrir una empresa, una empresa autónoma, ¿vale? y ya los contratos, pues ahí se va buscando cada uno las castales porque no soy una persona que os puedo dar nombre, ¿vale? porque, aparte de eso, porque hace parte de una campaña de publicidad a mí no me trae absolutamente nada y es que no me interesa meterme en ese campo solamente, os digo, porque ya conozco gente de mi entorno que tiene empresa, ¿vale? como camionero y que empezó el chico, el chaval, empezó con un camión y ahora tiene 10 camiones, ¿vale? o sea, tiene 10 personas contratadas que está haciendo transporte tanto nacional en Alemania como también internacional en otros países, o sea, que está llevando cosas desde Alemania a Italia, a Francia, a Bérgica, a Holanda, ¿vale? entonces es una cosa que os interesa, ¿vale? y aparte de eso también había que hablar de las cosas buenas, los contratos más grandes, ¿vale? no solamente para venir a las empresas con nombre, como os dije al principio solamente se trata de encontrar el contrato con las empresas pequeñas, ¿vale? las empresas pequeñas, como os dije anteriormente, que son fábricas que no son, no tienen un nombre muy famoso, pero también a nivel nacional esto viene muy bien porque son empresas que transportan materias primas y es que estos son los contratos que a vosotros os interesa con que tengas dos o tres contratos y ya te podés meter en el próximo camión en el próximo camión, en el próximo camión y ¿por qué está demandando tanto? porque habla mucha gente, ¿por qué está tanto demandando la oferta de empleo como camionero en Alemania? pues prácticamente no es porque sea específico solamente de camionero sino que en todas las áreas, ¿vale? es uno de los mejores países del mundo, Alemania siempre a la gente lo va situando en el segundo, en el tercero, en el primer puesto ya os digo yo directamente que si son una, es un país de poder mundial es un país que tiene muchísima influencia en la comunidad europea tiene muchos contactos en la comunidad europea y es uno de los países los que más exporta también a la comunidad europea entonces a tener muchísima, bueno, importa también, ¿vale? pero a tener esos vínculos muy buenos con la comunidad europea ya es el mercado que se le abre a los alemanes o las empresas alemanas por todo el mundo y es que ahí es el punto donde mucha gente comete el error en el sentido de, yo qué sé de no prestar atención de alguna manera o de otra de qué es lo que se está llevando oiga, la profesión de camionero india sí, requiere unos sacrificios requiere muchas horas de trabajo es complicado, no es fácil pero como todos los trabajos de este mundo y entonces, que es lo que, como os había dicho en el vídeo anterior si no lo habéis otra, lo voy a dejar por ahí ¿vale? que se trata de camioneros en Alemania y las empresas las que están más interesadas en contratar personal que son la UPIES, la DGL, la DUPD ¿vale? que son esas empresas las que más mueven pero no solamente ellos sino que casi prácticamente todas las empresas de Alemania sí que exportan un montón de cosas vamos a pasar al grano ¿qué es lo que os había dicho? ¿por qué falta tanto personal en Alemania? ¿por qué la gente? ¿por qué requiere tanto mano de obra de fuera? desde el extranjero desde todos los países no solamente de los países como Italia, Francia o España sino que también hay muchísima gente que, bueno está viniendo de todas las partes de Pakistán, de Irán, de Turquía de Bulgaria, de Alemania o sea, hay un montón, un montón de gente porque la gente no está muy preparada o sea, no es que no esté muy preparada pero prácticamente no tienen ganas de trabajar ¿vale? o sea, los que están trabajando sí, están muy centrados en su trabajo pero la mayoría de la gente no les gusta eso mucho de trabajar prefieren quedarse en casa calorcito, cobrar un dinero al mes que ya sabe que le entra en seguro el dinero en el bolsillo la casa está pagada entonces, pues claro mucha gente no se molesta en estudiar o no se molesta en tener un un puesto de trabajo específico de haber estudiado una carrera o algo así la gente como que está muy soft entonces, claro, tiene muchos agujeros tanto en la sanidad como en la construcción como casi prácticamente en todas las áreas ¿vale? sí, hay mucha gente trabajando un 80% de la población sí que está trabajando pero siguen faltando porque al tener situaciones en el sentido de tener más exportaciones pues seguramente que se habrá un hueco mucho más grande entonces, claro tú al ser un pequeño empresario tener dos o tres camiones te están entrando muchos contratos tienes muchos contratos para llevar a cabo pero no tienes personal es el problema que tiene Alemania porque no encuentra personal porque la gente no se quiere venir a Alemania pues por el clima digamos por la... por no tener una oportunidad por no tener una posibilidad por la gente de la que está hablando pero bueno todo eso son historias y cada uno lo va interpretando como él quiera entonces, mi mensaje como os había dicho anteriormente sí que es muy directo es tu momento si eres camionero es tu momento ahora mismo de aprovechar esa situación y pillar todos los contratos que puedas porque sí que se reciban tiempos muy buenos para vosotros para todos los camioneros que estén trabajando un montón en la carretera y todo eso pero son buenos tiempos también de ganar un buen dinero y es el momento ¿vale? así que cada uno vaya estudiando en función de cómo le venga bien de encontrar esas empresas que le va dando los contratos suculentos donde se van a ganar la vida donde se va a ganar un buen dinero y os animo a todos que no tengáis miedo absolutamente a nada y que vayan a seguir para adelante ¿no? con sus proyectos así que nada espero que os ha gustado de nuevo compartir este vídeo dale a like si te ha gustado deja tu comentario abajo y nos vamos a ver en el próximo vídeo de Nero Scar cuéntanos mucho chao chao ¡Gracias!